Análisis corto Análisis al Futafosaurus de Dino-Ray Si bien no tiene tantos errores los que ha de mencionar, pero haré el mejor esfuerzo posible. En sí es el animal más cercano a la realidad, aunque es algo robusto, pues según parece el animal real era algo delgado. También el cuerpo está un poco corto, y hacia el cuello el cuerpo y la cola. Y en la espalda hay una pieza que parece una joroba, cosa que el Futafosaurus real no tenía. Hay sonidos en especial que llaman mucho la atención, su sonido vocal, que es el rugido de Godzilla de la era Showa. La verdad es un buen diseño, aunque no sea tan memorable como todos. Bueno, gracias por quedarte hasta aquí, nos vemos para la próxima. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.